La libertad Llevas un gran poder, solo tus manos construyen la paz Si abres tu corazón, quiero pasar y dejarte un amor Retroalimentación, un gran escape del alma, es un show Quiero encontrarte al fin y derrogar tu luz Es el diamante, el más deseado por mí Una mirada en tus ojos que pueblan mi cuerpo de sed Luego resuenan mis cuerdas que venden mi alma y mi ser Campo sembrado de fresas, lisura, derrama tu piel Música siempre es un juego, te doy y me das sin querer Quiero encontrarte al fin y derrogar tu luz Es el diamante, el más deseado por mí Y vamos a sentirnos bien Mi música, tu corazón en un ciudad Tu cuerpo da una señal Música 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 Quiero encontrarte al fin Y ver toda tu luz Y ver toda tu luz Es el diamante, el más deseado por mí Y vamos a sentirnos bien Mi música, tu corazón en un ciudad Tu cuerpo da una señal Muchas gracias Música Música Gracias.